Música Música Todo es un niño en la casa de Dios Que miran los ojos reales Música Todo es un niño en la casa de Dios Que miran los ojos reales Todo es un niño en la casa de Dios Música Música Todo es un niño en la casa de Dios Que miran los ojos reales Música No hay niña de amor No hay niña de amor No hay niña de amor Aleluya, aleluya, toda la gente que quiero la vida De la joya, aleluya, mi corazón Aterra, aleluya, como a ti Last boom, aleluya, toda la gente que quiero la vida Te quiero la luz de lo tanto Te quiero la mira, me llamo a ti Atuar la luz de suco, aleluya, povio la dulce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!